Tocicrito Dile, dile que todavía la quiero, la quiero Dile que sin ella me muero, me muero Dile que su amor me ha vuelto loco, loco Y si ella no está me desenfoco Tú fuiste mi primer amor Yo quiero estar contigo hasta que se acabe el sol Es que yo soy tu gallo, tú mi gallina Tú eres la mujer, mami, que a mí me fascina Es que yo quiero estar contigo, como te lo escribo Tú fuiste mi primer mujer, sin ti no vivo Quiero que sepas que sin ti yo me muero, me muero Tú fuiste la mujer que me llevó al cielo, al cielo Cómo demostrarte que tú eres mi amada